La mañana del día después, las portadas de los periódicos reflejaban la reacción de los colombianos al anuncio de Iván Márquez y Jesús Santrich de su vuelta a las armas. Indignación y, sobre todo, estupor. En el país crece el miedo a que naufrague el acuerdo de paz. De ahí que muchos colombianos se sientan consternados ante una noticia que proyecta las peores sombras de un pasado de conflicto armado. Duele, la verdad, duele mucho. Como colombiano duele bastante y me da pena con el mundo. Para todos es una noticia muy triste ver este tipo de noticias, y más en un país como nosotros, que poco a poco se está avanzando en este proceso y que ya se haya echado todo para atrás, pues es demasiado duro para todos. También en Venezuela la noticia tuvo especial repercusión. Y es que el jueves el presidente colombiano Iván Duque acusaba a Nicolás Maduro de apoyar y dar cobijo al grupo disidente de Iván Márquez. La reacción del gobierno chavista no se hizo esperar. Si Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, se limitaba a negar cualquier implicación de su país en este asunto, el ministro de Exteriores venezolano iba más allá y en unas duras declaraciones señalaba al presidente colombiano como responsable del rearme de los exquerrilleros. Resulta insólito que Iván Duque, con absoluta desfachatez, en un acto del Exnable, pretenda desplazar hacia terceros países y terceras personas su exclusiva responsabilidad en el planificado desmontaje del proceso de paz y el incumplimiento de los compromisos asumidos. El rumor de tambores de guerra se hacía sentir vivamente este viernes en Colombia. Y es que el gobierno daba a conocer una operación militar contra otro grupo disidente de las FARC que se había saldado con la muerte de nueve combatientes. Anoche autoricé al Comando Conjunto de Operaciones Especiales ECOES a adelantar una operación ofensiva contra esta cuadrilla de delincuentes narcoterroristas que son residuales de lo que se conocía como las FARC y que hacen parte de las estructuras criminales que pretenden ahora desafiar a Colombia. Parece que en Colombia nunca acaba de llegar el momento en el que las armas callen para siempre. Los cambios motivados en la gran causa de la paz.